¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿O corro al vidente o al que me da las hierbas? ¿O al que me dice, pone esto, pone el otro, que el incienso, que la luz? ¿Y aquí tienes que hacer estos sumerios para que suene? Hermanito, nos vamos hundiendo, hundiendo, hundiendo cada vez más. Él nos salga. Él sana mi herida. Él me da la luz para que me ayude a perdonar. Tantas enfermedades que son por falta de perdón. Y me ayude a pedir perdón también, a reconocer que yo también me he equivocado, que yo también he herido a personas. Porque para nosotros es muy fácil, muy fácil, hermano. Hoy estoy herida, estoy triste, porque mira esa persona me dio, mira lo que me dijo, mira lo que hizo. ¡Ay, terrible! ¿Y cuántas personas estarán así, pensando en ti, que tú eres la causante de su pena, que tú eres la causante de su nerviosismo, que tú eres causante de su tristeza? ¿Cuántas? Yo creo que muchas. Igual como nos pasa a nosotros, entonces tengamos esa capacidad, hermanito, de perdonar de corazón y también ser capaces de pedir perdón de corazón cuando ofendemos, reconozcamos. Bueno, ¿y quién nos ayuda? Esta palabra del Señor. Esta es la palabra que nos va ayudando a poder ser cada día mejor y ser más humildes. Sí, esta palabra del Antiguo Testamento. Y mira, ya vamos en Isaías 31.1. Bueno, y aquí nosotros nos podemos sentir muy identificados. Hay de los que bajan a Egipto en busca de socorro y se apoyan en su caballería. Confían en los carros de guerra porque son numerosos y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no recurren al Santo de Israel. No consultan al Señor. Palabra de Dios. Estamos hablándonos. Tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo poder, yo tengo dinero, yo mando, ah, yo compro. Yo ordeno porque tengo labia para mandar y tengo poder. Tú haces lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Es que no es bueno, no, porque yo te mando, ah, en los puntos, mandan a matar los sicarios, hermano, hoy día. No es cuento de antiguo, hoy día. En mi país está pasando como creo que pasa en el tuyo también. Que se llega a eso. Que ese es mi poder. Y no recurrimos al Señor. Señor, ¿qué quiere? ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Y qué me dice? Yo soy el verdadero camino. Sígueme. Yo estoy ahí. ¿Y qué me da? Me da sus armas para luchar. Y las armas en la oración, es el rosario, es la eucaristía. Es confiar en su bondad, en su misericordia, en el perdón. Esas son mis armas. La bondad, la alegría de no dejar la tristeza que me domine. Entonces, aquí dice, ay, ay, porque eso se va a perder. Van a, en un momento dado, mataron, ganaron, pero sus armas y ellos después, viene todo en contra, hermano. Dice, pero son muy fuertes, pero no recurren al santo de Israel. No consultan al Señor. Lo veíamos el otro día, hermano, querido. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor. Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el alabanza. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios.